No me agarra y tampoco me está apelando a mí, ni a mi esposo, no a mi mamá que me cuida, ¿no? Entonces lo ideal es que utilicemos el celular para lo que se debe de utilizar, ¿ok? Como que, como trabajo, el internet, claro que es una excelente herramienta para comunicarme con personas que a lo mejor están lejanos. Yo ahorita, por ejemplo, pues no estoy en Monterrey, no estoy en mi casa, pero me sirve para estarme comunicando con mi esposo y que la videollamada con la niña, etc., ¿no? Para eso sí me puedo estar ayudando y puedo tener una comunicación, pero no hay que perder esa relación que tenemos de persona a persona. El platicar, el conversar, oye, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque eso también te ayuda a que alguien, tú te sentas importante para alguien y la otra persona también se va a sentir importante al momento que tú le estás preguntando, ¿ok? Otro tip, reduce el tiempo que pasas en redes sociales, ahorita como lo estamos diciendo. Si ahorita alguien agarra el celular, es para una red social, o se van a meter a Facebook, o Twitter, o Instagram, ¿ok? Pero no es para qué, déjame le mande un mensaje de texto para decirle que estoy bien y que llegue bien al curso de la venta. Ya no hacemos eso, o sea, nos metemos a una red social y no nos damos cuenta de cuántas horas estamos pasando de día al día. ¿Qué? Afecta en la relación personal, en el trabajo, porque cuántos de nosotros nos vamos a hacer en el trabajo y le repiten, a ver, ¿qué me pusieron? O su dinero o restado y a ver, ¿cuántas personas lo han visto? ¿Cuántos likes tengo? Como si eso me hiciera popular y mejor persona y Dios me pueda llevar. o sea, no, simplemente es el hecho de que uno quiere sentirse de que, ah, me están viendo y eso qué, mejor que nadie te vea y nadie sabe les recuerdo mi nombre, mi nombre es Magalí Ibarra para lo de las evaluaciones y ahorita mi compañera va a finalizar con los tips gracias